MÚSICA Recibimos un montón de cartas. Será difícil en una contestar todas, ¿no? Mi aparte me parece muy careta. Será bueno poder juntarnos más y unirnos. Siempre estuvimos unidos, desde el principio. Desde el principio que pateamos juntos. Entonces, sería bueno, ¿no? Poder cobertar una reunión y reunirnos todos. Todos los que realmente quieran unirse al grupo. Creo que son todos y no estarían acá. Por eso a ustedes le dedicamos este tema. Su nombre es lanzado del mundo hoy. MÚSICA 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!